Hola, ¿qué tal mis queridos y llamados seguidores y suscriptores de este canal de Miguel Montalvo? Les quiero compartir este video del hombre que dice ser discípulo de Dios. Viene recorriendo por más de 30 años varios países del mundo, llevando el mensaje de Dios para la humanidad. Su recorrido ha causado mucha curiosidad en las creencias del Antiguo Testamento, que hasta las religiones se han pronunciado sobre la presencia de este hombre. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es de verdaderamente fue enviado por Dios? Los leo en los comentarios. ¿Este hombre de dónde salió? ¿Quién lo envió? ¿Lo han visto por México, España, por, mejor dicho, muchos países? ¿Quién es realmente? Dejen los comentarios. Buen día, señores seguidores de la página Centro Noticias Curugate. Estamos observando a una persona caminando aquí sobre la nida de Ucidia Yala. Y vamos a conocer la vida de este hombre que está trabajando aquí por la zona, ¿verdad? Muy buen día, amigo. Augusto. ¿Su nombre? Augusto. Augusto, ¿apellido? Tercera. ¿Qué está haciendo por la ciudad? ¿Está evangelizando? Según entiendo. Yo soy un mensajer del cielo, un pescador. Yo entonces seré pescador de hombre, es lo que yo hago. Las personas que vienen a mí son personas que el Señor aposiste de mi camino. Una persona de Dios escucha a Dios. La persona del malo escucha a Dios. El discípulo de Jesús es una cosa, el discípulo del mundo es otra. ¿De dónde yo hablo esto? Yo vengo haciendo esto hace 30 años. ¿30 años? 30 años, soy ciudadano americano. Estoy en Brasil, viviendo en Brasil desde el 2003. Pero ya lo conocí, más de 30 países y más de 600 ciudades. ¿Cómo llegaste a la ciudad de Curuaté? De Globús. 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 La persona que importa, no importa la ciudad, importa la persona. La persona. Porque la persona, nosotros vivimos en el mundo pagano. Pagano a una persona que presta culpa a Dios, sin saber que Dios es ese. Tiene iglesia para todos lados. ¿Pertenecer a una congregación? No tengo congregación, hablado con sacerdotes ahora poco. La congregación es el mundo que lo hace. Yo, desde que hago una renuncia del mundo, yo voy a permitir un nuevo mundo manejar mi vida. No, yo soy discípulo de Jesús. Jesús es quien habla y yo obedeco. No es una congregación. La congregación es el mundo que lo hace más rápido y precoce. Yo no hago eso. ¿Vos sos discípulo de Jesús? Jesús tenía varios discípulos. ¿Seguro hay otros discípulos como usted también, doctor? Puede ser que soy uno, 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 uno. Disciplino viene de disciplina. Tú no eres disciplinado por Jesús, no eres discípulo de Jesús. Es discípulo del mundo, es discípulo del mundo. Y así por diante. ¿Hasta cuándo va a estar por esta ciudad? Ah, hoy más tarde, a las 11, yo voy a buscar la otra puerta ahí. A las 11 tiene que ir. Yo voy, yo tengo hasta el día 15 del mes que viene para me quedar en Paraguay. En Paraguay. Y es el día 15 del mes que viene. Y voy, de ahora voy a subir, yo estoy en el lado de Pedro Juan Caballero. Pongo abajo y vengo hasta Asunción. ¿Y esta hora dice profeta? Profeta. ¿Usted es profeta? Sí. Jesús dice que ha hecho, el diablo no hace profeta. Los mentirosos ya tengo suficiente. ¿Sí o no? ¿Hablaste con el sacerdote de esta ciudad? Ayer yo fui a la misa a hablar con él. Ahora yo he ido para hablar con los pascos. ¿Qué te dijo? Es muy violento. Un mal educado. ¿El sacerdote? Es, no quiso escuchar y puedo participar de la misa, pero no hablo con ninguna persona acá. El muchacho, el diablo no cae a la boca de Jesús. Porque el diablo que hace eso no es sacerdote. ¿Usted también reza, ora, cómo es tu función? Mira ahí. ¿Este es tu rosario? Tiene que orar. Yo estoy a uno, 30 años. Solo como sabes de domingo. ¿Y este rosario está utilizando para orar o rezar? Tanto es fácil. Orar o rezar es igual. Sí, sí, pero está utilizando siempre. ¿Ah? Está utilizando este también. Sí, está acá porque es ferramenta de trabajo. ¿Algún mensaje a la ciudadanía que está visitando la ciudad? ¿Algún mensaje a través de las redes sociales que puedes dejar un poco? Un mensaje que os digo es que nosotros estamos en el fin del mundo. Todo el señor está repatriando a la persona. Pertenece al lado derecho y está caminando al lado izquierdo. Al derecho es la mujer, la mujer es María, la iglesia católica. Pero tiene malo igual a todo porque es un ser humano como tú. Entonces es importante que quede allá. Edificado en 12 discípulos es ella. La relación de mujer es ella. La santa cena es ella que tiene. La última está en la cruz. La primera es la boda de Canaán. Es la hora que Jesús se pone en la mesa para comer contigo. Tú lo comes el pan y regala para él el pez. Porque tú eres el pez. Jesús es la agua. Quien vive en la agua. Yo en Dios seré pescador de hombre. Es lo que yo hago. ¿Pensá volver otra vez a esta ciudad después de tu viaje? Yo no sé. O mañana pertenece a Dios. Entonces usted es guiado por Dios. Si de repente vos sentís que Dios te guía a otra ciudad y otra vez a esa ciudad. Obediente. Recuerda que Jesús ha hablado que de acuerdo con el vento. El que vive por el Espíritu vive de acuerdo con el vento. Sólo por la lua. Entonces yo hago eso. ¿Primera vez estabas por esta ciudad? Sí, primera vez. Primera vez. ¿Qué te parece la ciudad? Ah, bueno. Las personas son los paraguayos en general. Son personas muy religiosas. Personas calentitas. Carismáticos, amables, receptivos. Son personas que yo ya lo coloco alguna vez. ¿Entiendes? En Brasil tiene un centro carismático. Sí. Hay muchos paraguayos. Muchos paraguayos también. Muchos paraguayos, sí. Retiro allá. Seguro que está también en un grupo de hermandad. ¿Hay también paraguayos con ustedes? ¿Hermano paraguayo? No, hermano paraguayo. Todo ahí. Si Dios ha creado. No ha nacido pelo sexo. Nace pelo espíritu. Esa es la vida. La vida empieza en la barriga de su mamá. Tú. No es de cualquier manera. O el mundo no enseña eso. Por eso que los sacerdotes han tirado pedras. Porque el diablo no es Jesús. Pero la iglesia es ella. No tiene otra. ¿Eh? Ahí es que está el secreto. Yo quería mostrar algo para ti. Pero tú estás grabando. Después de grabar. Está importante vivir eso. Tú no vas a la iglesia, ¿verdad? Sí. Tú eres católico. Evangelista. No, no. No tengo religión mía. Creo en Jesús también. Que murió por cada uno de los pecadores. Eso creo. Mira, pues tú lo matas a Jesús. ¿Cómo que tú estás salvando a Jesús? Tú estás salvando al diablo. Tú matas a Jesús, salvas al diablo. Tú matas al diablo, salvas a Jesús. ¿Cómo es? Jesús. Él murió para nos salvar. Es mentira eso. Porque Jesús ha hablado eso. Yo voy para Jerusalén. Allá va a ser entregue al sumo sacerdote. Los mestres de la ley. Los ancianos del pueblo. El jefe de los sacerdotes. Él lo matará. ¿Quién mata a Jesús? A nosotros. A través del diablo. El diablo tomó cuenta del mundo. El mundo pagano. Entonces Jesús está cargando esta cruz. Esta cruz. ¿Cómo crees que la raza humana puede salvarse de su pecado? Pecado del diablo. ¿Usted cómo cree? Jesús ha revelado el pecado como Satanás, el diablo. El espíritu de la muerte. Entonces Jesús, yo no vine a condenar el mundo. Yo vine para que el mundo sea salvo. El mundo que Jesús está hablando es tú. Entonces el espíritu del mundo es el diablo. Entonces quitando el diablo, tú vas a subir el cuerpo entero. Que es la resurrección de la carne. Que es la iglesia perca. Entendido? Están ahí. El que pertenece a la derecha va a salvar el que pertenece a la izquierda. ¿Durante la recorrida por la ciudad ha predicado a muchas personas? ¿Cómo? Muchas personas. ¿Cómo parece al escucharte la persona recibió mensajes tuyos? ¿Abrió su corazón, el oído para escucharte? ¿Cómo ve usted? Mira. Cuando la persona viene con la gracia. La persona escucha porque Jesús aposiste en mi camino. Entonces Jesús envía y lo prepara para escuchar. Entonces la persona que viene a hablar es la persona que el Señor te aposiste en mi mano. Para que escuche. Ok, yo hablo con todo tipo de religión, todo tipo de iglesia. El mensaje es verdad, mentira no necesito. Todos los profetas que desde hace tiempo han pregonado a un mensaje. Al escuchar al profeta siempre, a uno profeta detrás de la predicación o mensaje, digamos, siempre le sigue la gente. ¿Y usted cómo ve? ¿Qué te pareció el mensaje que ha pregonado durante tu recorrida aquí en la ciudad de Curúbate? ¿Hay un seguidor tuyo que fue convencido por la palabra que usted le había predicado? Ok. O sea, eso no son cosas que enseñan. O no hay ninguna persona. No. Todos, todos, que escuchen. Escuchen a través de Jesús o a través del diablo. Él concorda o discorda, protesta o no. Acá en el parque, hablado con un muchacho protestante evangélico. Él nos enseñó todo el proceso de la salvación, desde el nacimiento hasta el morir. ¿Por qué la persona vive lo que vive? Él nos enseñó que estas iglesias vienen con el nombre de Jesús, habrán por decirlo, a punto de seduzir, hasta incluso los escurridos. Pero no lo vaya. Jesús ha dejado ese escrito. Entonces, los muchachos han comprendido. Él nos dice que va en la misa. ¿Por qué? Porque pertenece a un lado derecho, a la relación de la mujer. Si no es de mujer, es serpente. ¿Entiendes? Y eso es lo que es importante. Ajudar a la persona a comprender y enseñar. No es criar una iglesia. Yo voy a hacer una iglesia, yo voy a poner mucha gente ahí, poner la plata en el bolsillo, que es propiedad particular del pastor. Eso no es Jesús. Jesús nos ha enseñado eso. ¿Comprende? Entonces, yo soy una persona comprometida con Jesús, para poner en la mano de Jesús. Ajudar a la persona a vivir. La felicidad está en la mano de Dios. No es de cualquier manera. No es en el trabajo, no es la comida, no es nadie. Ajudar a la persona a ser una familia. Un solo cuerpo, un solo cuerpo, un solo espíritu. Mateo 23. No hagas amar al Padre que está en la tierra. Un solo Padre, aquel que está en la tierra. Ustedes son todos sus hermanos. Entonces, tú tienes el Espíritu Santo, yo también tengo. Somos hermanos. Así es. Así es. Bueno, gracias. Un solo Dios, un solo pueblo, un solo espíritu. Tú hagas como tú quieras. Acá dice Marta Costa de Benítez, en la Biblia está la verdad. ¿Y cómo son las cosas? Vea, mamón, y este ojo. Así está diciendo que en la Biblia está la verdad. Y que supuestamente vos, aparentemente está saliendo de la palabra Dios. Eso es lo que nos hace entender Marta. ¿Cómo responde? Esa es la opinión del diablo. ¿Cómo le responde? ¿Puedes responderle a un mensaje claro? Esos son personas protestantes que lo leen la Biblia y no lo conocen. ¿Usted lee una Biblia? Yo lo conozco, yo carreglo en mi corazón. Yo conozco a Jesús. Yo conozco a Jesús, yo conozco la Biblia. Conozco a Jesús, yo conozco al diablo. Si Jesús es el Espíritu, el diablo también es el Espíritu. Para vos que es la Biblia. ¿Ah? Para vos que es la Biblia. La Biblia es un libro sagrado que el Señor aposiste como una ley para nosotros. Ler y practicar. ¿Quién está la duda? ¿Quién es un libro? Porque cada iglesia tiene una y de acuerdo a eso quita la verdad de la Biblia. Antes de que todo se cumpla. ¿Qué es el Jota? ¿Quién quiere Jesús? Jesús es la verdad. Entonces la Biblia está toda modificada. Y la persona que abre eso son personas enfermas de la cabeza. La persona que pone ese mensaje ahí. Dale, gracias, gracias. Gracias. Entonces esta vara vos estás usando también. Esa es el cajado del pastor de Moisés que abría la agua. Y en este vos hace también así, más o menos, ¿no? Sí, así. ¿Cómo te sirve la vara? ¿Para vos? No, eso es el círculo del pastor. El círculo del pastor. El círculo del pastor. Gracias, gracias. Bueno, de esta forma estamos hablando con esta persona que ha visitado la ciudad de Curugua. Y está recorriendo por esta ciudad. Como medio de comunicación también le recedemos este espacio también. Así para que pueda conocerles nuestros seguidores. Que está preonando el profeta que está visitando desde Brasil. Y está recorriendo por Paraguay en la ciudad de Curugua. ¿Creen ustedes que de verdad sea un discípulo de Dios? Enviado por Dios. Muchas personas se le acercan, se toman fotos y él sigue. Muchas personas lo suben en carro, lo llevan hasta cierta parte. Mucha gente lo ve, le causa mucha curiosidad. Y sigue, sigue de país en país. Uruguay, México, España lo han visto. Y personas que se toman fotos con él. Gente lo ven y se arrodillan. ¿Creen ustedes que sinceramente sea un discípulo de Dios? Dejen los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de este hombre?